Música Bueno, leeré de quien se trata Anomagia Kira Yamashiro, nutricionista titulada de la Facultad de San Marcos, ingresada en la maestría de la Unión de la Universidad de San Marcos y en Gerencia Social por la Pontificia Católica, estudios de especialización en vigilancia nutricional en la Universidad de Chile y en Gerencia del Programa de Control de Deficiencias de YOD por la Escuela Internacional de Salud Pública de la Universidad de Emory, Atlanta, Estados Unidos. Profesora asociada de nutrición en la Facultad de Medicina desde 1995, directora de la Escuela Académica Profesional de Nutrición en la Facultad de Medicina de San Marcos, directora ejecutiva del Programa Nacional de Control del Bocio y Cretinismo Endémico del Ministerio de Salud, vicedecana nacional del Colegio Nutricionista y presidenta de la Comisión de Ética. Ha sido distinguida como miembro honorario de la Orden por su labor profesional. Vamos a escuchar de ella mi identidad micro. Buenos días, mi nombre es Vanessa Cardoso y Ana Iga ha sido directora de la Escuela de Nutrición, donde yo soy nutricionista en primera instancia y ha sido directora también de la Escuela de Nutrición. Entonces, mi profesora, mi amiga, directora de la escuela donde yo trabajo, yo soy docente de San Marcos allí, y por eso me pidió que compartiera con ustedes su testimonio. Ella escribió un documento narrando un poco su... narrando eso que para ella lo que significa ser Nikkei. Bueno, hago la lectura. Empieza con el extracto del boletín de la Asociación Peruana Japonesa que ella cita y dice ¿Qué es ser Nikkei? El término Nikkei define a todas aquellas personas descendientes de japoneses, incluyendo a los de ascendencia mixta, es decir, aquellos que tienen origen japonés por línea materna o paterna. Para la escritora Nikkei Doris Moromisato, es toda persona de ascendencia japonesa que reside fuera de Japón y forma parte de una comunidad y de un estilo de vida con características propias. Agrega que también se le denomina mestizos de otra raza. Los primeros hijos de los migrantes escucharon en sus años infantiles que algún día toda la familia se iría al Japón, aquel país solo conocido de oídas. No se fueron y la cultura paterna y el entorno crearon un nuevo grupo de mestizos en el Perú, los Nisei. Luego vinieron otras generaciones, todas conocidas como Nikkei. Dice al otro lado del libro, la memoria del ojo. Además señalan José Guatanave, Amelia Morimoto y Oscar Chambi, sus autores, que no interesa el estereotipo, no importa que tengan rasgos asiáticos. ¿Cuántas veces les habrán gritado chino en cualquier lugar de Lima o del Perú? Saben que detrás de esas máscaras, los Nikkei saben que su identidad es peruano. Más allá de los rasgos físicos, en las generaciones más recientes, los elementos de la cultura japonesa suelen aparecer como particularidades, las más de las veces subjetivas. Los procesos de mestizaje acaso nunca se estabilizan y por lo tanto toda valoración de sus remanentes de cultura ancestral sería provisoria. Solo hay una certeza, su identidad central es la peruana, indican. En este contexto, que me parece familiar, procedo a exponer mi propia experiencia de vida personal, que me ha permitido reflexionar a profundidad sobre mi propia identidad. Mis orígenes Hacia el año de 1920, mis abuelos, Oyi-Shan o Ba-Shan, Eisho, Higa y su esposa Kame, por lado paterno, y Kame Yamashiro y su esposa Koshiro, por el lado materno, emprendieron un largo camino a la tierra prometida Perú. Ellos se instalaron en una zona eriaza, en Huaral, donde empezaron su vida familiar dedicándose a la agricultura. Y tuvieron sus hijos, siete hijos, tres mujeres y cuatro varones. Mio-Gishan Yamashiro, a su vez, tuvo cinco hijos. Aunque mi madre nos contó que ella fue melliza con un varón, quien falleció hubieran sido seis. Uno de los aspectos que no permitieron tener una relación directa con ellos fue la lengua. Ellos eran procedentes de la isla de Okinawa, donde se habla el dialecto nativo de Ushinawishi. Perdón. Ushinawishi, ¿sí? Y mis padres solo nos hablaban en español. Lo poco que supimos de los inicios de la migración de mis abuelos en Perú fue a través de nuestros padres. Ellos, mis padres, aunque eran niños y fueron afectados muy seriamente con los estragos de la guerra mundial, cuando se les cerró las escuelas y se les prohibió hablar japonés, con lo cual se nos privó de esta primera oportunidad de comunicación fluida con nuestros abuelos. Según nos contó mi madre, estaban en el colegio, mi papá en sexto grado y mi mami en tercero, cuando irrumpió la guerra y dado que Perú apoyó a Estados Unidos, el gobierno hizo cerrar las escuelas japonesas. A partir de allí se inició una etapa de sufrimiento y explotación de todos los japoneses a quienes confiscaron sus tierras y los convirtieron en peones de las haciendas. Cuando éramos pequeños, mi madre nos contaba cosas que no entendíamos. Nos decía que los varones fueron a las chacras y las niñas como ella debían ayudar a alguna de las mamás que eran asignadas para preparar la olla común, el rancho, como lo conocían ellos. No tengo clara esta etapa en que mis abuelos migran del campo a la ciudad y las dos familias se mudaron al Callao. La familia Giga adquirió un edificio que tenía en el primer piso una cafetería. En ese tiempo le decían lechería porque vendían leche y mi abuelo Yamashiro se estableció por la avenida Argentina donde adquirieron una panadería. Mis padres se casaron en Callao y allí nacimos mi hermano y mi hermana mayor y yo. Por cosas del destino, un tío paterno le entregó a mi padre el encargo de administrar sus tierras en la hacienda Esquivel y cuando el tío decidió regresar a Japón le entregó ese terreno y nos fuimos a vivir a Guarán. En ese momento yo tenía tres meses. Mi familia. Yo nací en 1952. Soy la tercera de cinco hermanos. Los primeros recuerdos que tengo es que vivía en el campo. Mi padre era agricultor y estaba en calidad de Yarnakon, de la hacienda Esquivel, en una casa muy modesta. Frente a la nuestra vivía una familia japonesa, de mejor condición económica, en la que vi por primera vez parte de las celebraciones de la cultura japonesa en la que se celebraba el Día de las Niñas, en abril, y el Día del Niño, 5 de mayo, con todas las usanzas japonesas. Mis primeros años, el círculo social de mis padres era solo familias japonesas, hasta que se inició la vida escolar de mi hermano mayor. Mi vida es escolar y universitaria. Es la etapa en la que fui apreciando diferencias en algunas costumbres y prácticas. Mi profesión también me enseñó a apreciar el valor de la cultura y el respeto a la diversidad. Aquí sí quería hacer un comentario porque en esta parte me pidió que les dijera lo que me pareció interesante porque cuando ella me contaba cómo ella se da cuenta de que es de origen japonés cuando va al colegio. Porque cuando va al colegio y se encuentra con otros escolares que no eran japoneses, porque las escuelas japonesas habían cerrado, entonces ella tenía nombres para algunas cosas. No me acuerdo cómo le dicen a la almohada, pero ella me dijo que, por ejemplo, en la almohada ella le decía en japonés y hasta que los demás, sus compañeritas, le decían ¿por qué hablas así? Eso no se llama almohada. Por decir una cosa, tenía nombres japoneses para algunos objetos, pero le parecían que así se llamaban en verdad, hasta que se reconoce recién en el colegio que ella habla otro dialecto o utiliza otras palabras. A manera de conclusión, mi propia percepción aglutina sentimientos de peruanidad, pero como un sello personalizado por la cultura japonesa que en mi caso lo siento como una discriminación positiva en términos de ser considerados inteligentes, trabajadores, disciplinados y en términos negativos para la idiosincrasia peruana, la parquedad de la comunicación verbal. Copio textualmente. Pero, ¿cómo ven los estudiosos peruanos a los descendientes de japoneses? Según el sociólogo Gonzalo Cortocarrero, que en una entrevista publicada en la revista Careta, los Nikkei son un grupo con una gran movilidad social, es decir, resalta su laboriosidad, que se acrioyó. Se refiere a que son personas muy trabajadoras, que surgieron de etapas y situaciones difíciles. Se trata de un grupo con una fuerte movilidad social ascendente, gracias a su laboriosidad, disciplina y capital cultural que se ha acriollado y se siente tan o más legítimo que el resto de los peruanos. En ellos se conjugan valores muy peculiares a su laboriosidad, faceta que también se percibe en los pobladores del Ande, que habría que sumar lo cachaciento e irónico, señala. Bueno, eso es lo que Ana Higa escribió y me pidió compartir. Yo quería agregar unas cosas que ella me había comentado además. Es que ella, en este tema del aire, de su identidad Nikkei, ella, en esta discriminación positiva, me comentaba que alguna vez se encontró con una autoridad de San Marcos, en medicina, que le hizo un comentario, porque estaba trabajando para la acreditación de la Escuela de Nutrición, ella fue la primera escuela acreditada por el cinehace en la Facultad de Medicina, ni siquiera en la Escuela de Medicina, en la Escuela de Nutrición. Y ella era la directora y ella hizo las gestiones y trabajaba mucho. Entonces, un decano, no sé si el decano de la facultad o una autoridad mayor, le dijo, ah, pero no importa porque tú eres japonesa y los japoneses están hechos para trabajar o están acostumbrados a trabajar. Entonces, ella se sintió un poco perturbada con ese comentario, me dijo. Porque, a pesar de que era una, podría haber sido un comentario positivo, eso también le traía a la memoria el hecho de esta situación histórica en que los japoneses tuvieron su periodo de explotación. Entonces, ella pensaba, ¿cómo ha calado eso en la historia que me ven japonesa o de origen japonés y ya, me clasifican? O sea, eso ella siempre lo reflexionaba. Trataba de tomarlo en positivo, pero aquella vez dice que ella me contó que le había hecho pensar en ese periodo triste de la historia. Y bueno, no sé. Agradecemos al mismo tiempo a Ana Higa y a mi amiga Vanessa Cardoso por haber participado. También les hacemos entrega de un diploma. El libro, pues también para él. Por supuesto.